...parte del equipo de artistas, talleristas que hemos estado trabajando aquí este mes en el marco de la celebración del Día Mundial del Arte. Les agradezco mucho que nos acompañen. Vamos a dar otros 15 minutos de tolerancia debido a las marchas, las manifestaciones. En 15 minutos empezamos. Les agradezco mucho el tiempo de espera. Gracias. ¿Sabes qué? Es algo interesante en mí. A ver, dime. Hay escritores que se clavan con un estilo, yo estoy clavada con un estilo claro, pero también con ciertos temas. Claro. Son veces repetitivos, y no sé si encuentras este mismo tema. Pero es algo nuevo también. Yo tengo la fortuna de que he escrito cosas bien diferentes. Así es. Este es un cuento de terror. Ah, por mi nada. Ganó el segundo lugar. ¿A quién no le gusta el terror? En la filosofía, las cosas así, por supuesto. Bueno, tengo un hijo que es amante del terror también. Del terror, por supuesto. El caralán Poe es uno de mis... Exacto, es el formidable. El cuervo es el cuervo. El cuervo, claro. Entonces, mucha de mi literatura está también relacionada con todos los escritores, con los escritores. Gracias. Entonces, bueno, te voy a leer este cuento que... Por favor. ¿Anuncio, es el terror? Muy bien. Ok. Porque le hable. Despiertas. Después, los recuerdos llegan atroces. Buscas refugio en el amanecer que no emprende. Murmuras un curamento y secas el sudor de tu frente. Con la sábana que sacudes para desencolgar tu cuerpo, eres miserable. La noche sigue eterna y la luz destila puertagotas. Tus luceros han dejado de pertenecierte. Centellean a otros, deslumbrando, como todo lo que no tienes en tu haber. Quedes dichado. Te incorporas. Cada músculo estalla, maldiciendo. El dolor en las memorias que decidas retuerce los ligamentos paralizados. Escuchas la respiración agitada. Aprietas fuertemente los párpados, queriendo exhalar el astro imprudente que la cera. Y cuántos los hierros que no te dejan. Cuántas las promesas se lo cumplidas. Te asalta el enojo y piensas. La dejaste amarradita a un costado de la cama. Entre hierros exporiados por el tiempo que desgasta. En ese lecho que alguna vez perteneció a su abuela. Muebles viejos, cargados de historias revueltas. Deseabas tenerla. Ofrendaste ser amigo. Y sin embargo, ultrajaste. Rehusaste escuchar que no te amaba porque andas siempre amicionando y pretendiendo. Así te pareció adorable. Implorando con dolencia. No advertiste la súplica. Incitaste una y tantas veces. Hasta deshonrarla consumiendo. Ignoraste el daño. La robaste. Ahora, ¿dónde guardas esta culpa? Te toca vivir una muerte pausada. Agonizante. Abres los ojos. El día rompe y da luz lastima. Miras de reojo las rosas marchitas que dejó tu madrina sobre el escritorio del cristal. Y evocas una nota escondida entre papeles y bebidos en sangre. Tengo que dejarte. Las palabras se rastriegan en tus venas y envenenan. Repasas la habitación. Detienes el encaro y la pintura de sensontes colgada a un lado de la puerta. Te regocijas entre colores ancianos ese momento de serenidad que no encuentras. El reloj marca las seis. Escuchas campanadas replicando lejanas e insolentes. Más coplas de niños que juegan en la calle. Quisieras ser uno de estos niños. Y de niño siempre quisiste ser grande. Nunca has vivido conforme. Y sigues. Aborreces ahora la voz privilegiada que no tienes. La melodía que te llega suave y delictosa. Deseas más que nada esos versos. Distantes, reservados y silentes. ¿A qué precio? No importa. Nada importa más de lo que tú quieras. La promesa calla, al igual que los recuerdos. Y la arrogancia vuelve. Anunciaron su muerte en los noticieros. Encuentran a mujer maniatara en zona residencial. Sospecha que hay de un cercano. Las autoridades han calificado el crimen como un acto perverso, insensible e irracional. El Museo José Luis Cuevas se vistió de gana con las exposiciones que aquí hubo, con las personalidades que asistieron, incluyendo a señores embajadores, en vista de que lo internacionalizamos bastante. Y entonces tuvimos la participación de cinco países. Que posteriormente, aquellos que no hayan subido a las salas y los que ya volveremos a invitar a que las visiten. Yo creo que el Día Mundial del Arte, este año, tuvo una participación muy importante, no solamente aquí en los ojos de Luis Cuevas, sino en varios estados de la República. Y lo que se trata, y lo que estábamos comentando, es que, así como dicen, viene el Festival Cervantino, o viene en festividades que conocemos, muy pronto se diga, viene el Día Mundial del Arte, y la gente está esperando que venga el Día Mundial del Arte, por lo que en estos días se presente. Ahorita vamos a tener una presentación de una compañía de danza, que es la compañía Talden. La compañía Talden. La compañía Talden. Muy buenas tardes a todos. Yo no sé qué se puede decir sobre el Día Mundial del Arte después de lo que acabamos de ver. O sea, el Día Mundial se hace para que recordemos el arte, para que podamos recordar un momento como este, para que podamos subir a ver las obras que hay en este museo maravilloso. Podamos recordar otra vez las obras del maestro de mis cuevas, que siempre hacernos en la mente. Estamos viviendo unos momentos mundiales con mucha angustia, con mucho dolor, con mucha violencia. Yo creo que si nos acercamos a la maravillosa música que acabamos de escuchar, a los chicos maravillosos que nos acaban de dar con su baile, a todas las expresiones que tenemos de cada uno de los artistas que están aquí arriba. Y muchos de los que vemos ya a veces no nos acordamos, nos dejamos pasar. Yo creo que este es un momento para sensibilizarnos y para que nos quede una pequeña semilla de lo hermoso que es el arte y de lo que nos puede dar en cualquier momento de nuestra vida. Además del cuento participado, plásticamente construyendo un monstruito y que entonces fue un taller excepcional. Inés, también por favor. Primer acto. La descarga despertó a la familia. El hijo de 16 años corrió a buscar a su padre y lo encontró muerto, en el piso del cuarto de baño. La pistola yacía a un lado sobre un charco de silla. Apenas alumbrábala, Tomás levantó corte y lo abrazó en su regazo. Lloraba. Tercera llamada. Volvieron las lágrimas puesta arriba hasta encontrarse con los ojos del hijo, que levantó de su regazo al padre para depositarlo en el suelo nuevamente. Luego salió del cuarto de baño y cerró la puerta. La sangre derramada retornó con premura al cuerpo del padre y la munición reingresó en el arma. El sol escapó al alba y la noche volvió. La pistola voló a las manos del hombre, quien se hirguió rápidamente encañonando el arma a su cabeza y contemplando. Hido, su propia imagen estropeada bajo el escrutinio de un espejo inclemente, líneas sepultadas alrededor de una mirada agonizante y surcos acentuados en la expresión dolorosa, ya casi ultimada. Los minutos anduvieron hacia atrás. El hombre se dirigió al estudio, guardó el arma en la gaveta y puso llave al cajón. Se recostó en el viejo, junto al escritorio de Nogal, y cerró los ojos por un momento. Soy un viejo, se repitió insistente. Soy un viejo y he malgastado mi vida. Fijó la vista en el techado. Madera se transformó en una pasta sucia de yeso. Las paredes de la habitación se hicieron desiguales. El mármol en el piso trasmetó a pavimento. Con las fachadas desaparecieron los costosos objetos que esplendían ese cuarto. La lámpara Swarovski, el escritorio, la gaveta, y claro está, el pastuoso sillón de piel. Los costos de la remodelación, ocultos en sobres color naranja, salieron disparados y encorrándose con otros números de otras cuentas, otras deudas. Segunda llamada. La primavera dejó de ser. Desertaron pijones porque las flores remitieron a capullo. Se congelaron plantas. El herbaje se manchó, desteñido. Las aves acallaron su canto. El invierno regresó. Uno de estos días el hombre perdió su trabajo. Vino el otoño. Los surcos en el rostro del hombre se disiparon. Su complexión recobró el ánimo. La mirada cobró expresión. Caminaba de la mano de su esposa como cada mañana antes de que él saliera a trabajar. Al hombre le gustaba su trabajo. Verano y mavera. Convierno. Doce campanadas dieron marcha atrás. La cocina se alistaba para recibir al año nuevo. Tintinaron los hielos servidos en las copas de cristal y las bandejas cargadas en cantidad de bocadillos. El alboroso en la música entortecía las conversaciones despreocupadas entre decenas de invitados. El hombre y su mujer celebraban. Primera llamada. Otro otoño. El hombre se recuesta en el lecho que comparte con su esposa y piensa. No he cumplido cuarenta. Ya tengo el mundo a mis pies. Entra el hijo a saludarlo. El padre le promete llevarlo a esquiar el próximo invierno. Tomás sonríe. Más números, más cuentas, más deudas. Falta poco para que el día le parezca de noche. Y la noche empieza la obra. Entonces el disparo hizo a la familia. ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! Muy bonito. Claro. Qué hermoso está. Bueno, son puntos de vista. ¡Gracias!